Música Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video Esperándose encuentren muy bien, aunque ya nos estén viendo Ya se la saben Se preguntaran Que nos va a mostrar ahora este Resulta de que Ya nos vamos a trabajar Pero les tengo una sorpresa que tenemos un nuevo chalán Que nos dijo que quería Muy encarecidamente ir a trabajar Entonces nos vamos a presentar Que es Chavita Chavita, ven Es el nuevo trabajador Ustedes después de que estaban pidiendo Tú eres el nuevo chalán Y que él se va a ir a enseñar Pero ahorita Le vamos a enseñar Como usar más que nada herramienta que él va a empezar A usar Que viene siendo para arrancar los Wii Este, juntar la basura Y ya está Ok Aquí en el video ¿Tú querías ir a trabajar con nosotros? Sí ¿Cuándo nos dijiste que querías ir? Ayer Es como Es que él es como más ¿Cómo se dice? Calladillo Así pero Es casi como el baby Nomás que él es más ¿Cómo se puede explicar? Voy a hacer más plática Entonces lo que yo quiero es presentárselo Porque a lo mejor lo van a ver en los videos De repente va a salir ahí Pero trabajando Entonces A ver, presentarte ¿Cómo te llamas? Dile Recio Me llamo Salvador Salvador ¿Qué número de los babies? Es uno Dos Tres ¿Qué es? El cuarto ¿Cuatro? Cuatro Ya queda el otro más baby Pero él ya tenía días Que me está diciendo Que quería trabajar Incluso se buscó su uniforme Pero le voy a ir a comprar yo Las playeras a su tamaño Porque ya no es a ver Y de Que él apenas nos dijo ayer Entonces Incluso está buscando su Le vamos a comprar sus zapatos de trabajo Y todo Para que ya nos empiece a acompañar Ya si el baby de repente Ocupa ayuda los fines de semana Él también puede acompañarlo Pero a él Lo vamos a enseñar de una manera diferente Porque Yo pienso que Ya tengo más experiencia Porque con el baby fue un poco más forzado Pero Con él vamos a tratar de tenerle más paciencia Que es algo que a veces Yo creo que afectó al baby Este Ya lo dije una vez Una Se puede decir ¿Cómo se llama? Entrevista Entonces con él Voy a tratar de tener más Se puede decir paciencia Porque él es una de las personas Que también Les quiero decir Que él aprende bien rápido Bien inteligente Y aplicado en la escuela Pero Que ya saben Y los que tengan un hijo Como él ¿Cuántos años tienes tú? Nueve Nueve Como él está pequeño Pero Lo que nosotros Le tenemos metido a él En la cabeza Es que él tiene que estudiar ¿Verdad? ¿Qué es lo más importante? Sí La estudiar Y la escuela Entonces Pero él Quiere más que nada Como ir a experimentar Yo me imagino Porque una vez Ya te llevamos ¿Verdad? ¿Y qué? Te dolieron las manos Cuando te pusimos a sacar los wigs Estaba más chiquita ¿Verdad? Sí Estaba más pequeña Entonces Dijimos Todavía no está listo Y ahora Incluso ahorita Me ayuda a subir la maquinaria Y todo Ya está un poco más grande Pero ya está más grande ¿Verdad? Quiere un poco menos duro Esa palabra Porque ella está grande Nada más que él No quiero que Malinterprete las cosas Vaya Porque pues es el que sigue Pero con él Estamos tratando De hacer las cosas ¿Cómo les puedo explicar? Mejor que con el baby El baby sabe Todo lo que estamos haciendo Pero yo se los quiero presentar Y más que nada Para que los papás Cuando ustedes llevan a su hijo O a un nene Le tengan paciencia Porque ellos no tienen Obligación de ayudarnos Yo lo estoy llevando a él Porque él me lo propuso ¿Verdad? O sea Él me lo dijo De su cabecita Mi papá Yo quiero ir a ayudarte Mañana ¿Puedo ir a trabajar? Le dije Sí Porque yo tampoco Le voy a decir No, no vayas Porque yo soy el dueño Entonces al final Yo creo que me voy a Me chingar Si creas Al final Le vamos a dar Esa oportunidad Y esto le vamos a enseñar Y nos vemos allá En el área de trabajo Que ya le vamos diciendo En el día A ver cómo él se va sintiendo Entonces Vámonos ¡Suscríbete! 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 Miren, vamos a cortar más la fila Sin miedo, ojalalo Sin miedo Otro lado de acá Poco a poco, dale A ver, siempre cuando ya se llena así Lo haces así Ahora sí, voy a echarle otra vez Sí Tú llévate a aquel Tú llévate a aquel Es que la mamá anda cuidándolo al baby Es bien curioso Dale ahí baby Échale No te agaches mucho No te agaches No hagas ese movimiento aquí en la espalda Agárralo aquí, no te agaches así como le haces en la espalda No hagas eso en la espalda A ver, dale, dale, es el galola No te agaches Así, ándale Hasta adentro El otro Listo Ok, ahora que Solamente apachurralo con esta mano Ya te dijera, por un momento tienes que agachar Dale así, levántalo más Así, para que no te agaches Si ves que le tienes que agachar Sepérate más Dale Ok, ahora el otro No te agaches Es como que haces nomás para adelante Tira Tira, pasa con la Es una palanquita, así Es una palanquita, así Es una palanquita, así Estoy bien curioso Porque dice el movimiento que él hace A ver, dale Si lo hace bien, no más que lo que quiero quitarle Es el movimiento que él tiene en el cuerpo Tira, tira El brinquito que tiene Es bien curioso Pero poco a poco Porque es el primer día Entonces Este baby aprende más rápido Si es más Este baby lo que tiene Que si hace cargos Hace nada Al tiempo de aprehender A ver ahí A ver ahí Más para acá No Siempre pégalo Tira Aquí El bote Aquí Porque no tira Usa tu cabecilla Porque si lo dejas allá Tienes que ahí está limpio No es mejor que la pongo acá Ahí pongo ¿Vale? Miren como se agacha él Me da cura porque Cuando yo enseñaba a las personas Siempre es lo mismo Aunque él está chiquito Es el mismo movimiento Normalmente que se hace La persona que no sabe Como que piensan que ¿Cómo lo puedo quitar? Tu cerebro les lleva a pensar Que si se agachan Van a Van a tener más fuerza Lo que sería el riqueador Miren El movimiento está bien A ver si lo vean A ver si lo vean A ver qué está haciendo Vamos ¿Vale? No hagas la sira Así haces todo sira Dale No lo hagas ¿Vale? El movimiento con la pura mano No lo hagas la sira No lo hagas la sira Lo voy a poner No lo hagas la sira ya el baby ya se fue ya atrás este video a pesar de que trata de mostrarle a nuestro nuevo chalán y como más o menos se va desenvolviendo chavita esta es su primer día esta dejando muchas enseñanzas porque lo que yo estaba viendo con el es que muchas personas como les puedo explicar básicamente hacen lo mismo yo he traído a una, dos, tres, cuatro unas cinco personas incluyendo familiares míos a ayudarme y siempre los he visto que como que se les hace difícil mi esposa decía que con quien se me dijo que yo lo ando enseñando a ver que hagan de cuenta que lo que yo quiero este es más que nada transferirle a él y quiero hacer la prueba a ver si el que está más pequeño aprende más rápido porque es un año antes que lo empezó a ayudar pero yo me acuerdo que cuando yo iba a empezar un negocio yo tengo un amigo que sus hijos le ayudaban pues se puede decir pequeño así y una persona cuando tiene 10 años 12 años tiene bastante fuerza han de saber que esa persona de la que estoy hablando viene siendo el tío del muchacho que le hice en la entrevista que es de Zacatecas sus hijos son una de las personas que yo creo que admiro más aquí respecto a lo que sería el negocio y como personas y todo porque esas personas tienen unos ya tienen su carrera o sea a pesar de que todo su papá todo el tiempo se dedicó a esto pero él también trabajó en la compañía vaya nunca dejó el trabajo ese pero ellos se enseñaron también a hacer este trabajo que yo cuando fui a ayudarles me quedé admirado porque estaban chiquilillos y con la güira casi andaban volando se era bien pro entonces yo quiero a intentar esto con el baby porque el baby es bien rápido para aprender nomás que se me hace curioso que como les puedo explicar que el brinquito ese que tiene es lo que les estaba diciendo yo allá que las personas que yo he traído normalmente si todo el tiempo lo quieren hacer no sé si piensan que como les podría explicar que si están más cerca del suelo vaya quita el bote para parquearme aquí que si están más cerca del suelo vaya este que si están más cerca del suelo no sé si piensan que van a hacer más fuerza o no sé pero el secreto del raqueador aquí edad chavita que estás viendo que es como hacer palanca como cuando usted no sé hasta a cierto punto agarra a alguien y va a hacer manita de puerco así así más o menos este como les podría explicar la palanca es como agarrar esta mano y esta nomás así fíjense que se hace una presión entonces al tiempo que usted hace este movimiento así las láminas o el rastrillo se podría decir este un poco más el suelo pero muchas personas a veces cuando yo yo soy un poco medio como les podría decir enfadoso para explicar pero si usted no es muy pro para aprender y nunca se va a enseñar nunca el baby ya les dije el baby bien pro lo que tiene el baby que él cambia su manera de trabajar y eso es lo que a mí me molesta a veces porque el trabajo no queda bien este incluso ha llegado el día que los clientes incluso se han quejado pero él es terco él dice no es que sí porque a veces él ve a otra persona el problema es que si a usted le enseña una persona que a veces es igual así que bien terquisísima pero ellos por avanzar el trabajo no le enseñan a hacer el movimiento bien o el trabajo bien usted por eso a veces no avanza por eso hay muchas personas que de repente se regresan es que vamos a revisar es que vamos a esto así es lo que pasa con el baby y eso para este negocio es pura pérdida de tiempo yo no hago eso yo voy pero me voy asegurando que todo quede bien pero como les puedo explicar ya les dije que yo tengo una cosa que es como el paso del burro ahorita vamos a cargar porque me voy a montar basura baby ya le agarró el rollo chavita lo que tiene que ahorita por las fuerzas básicamente estamos la misma de una persona adulta pero ya se puede decir que la maña para agarrar el requeador ya la está dominando a pesar de que está pequeño ya le han agotado todas las pilas ya llevamos como una dos tres como unas cuatro casas ahí está baby ya no deja juntarle poquito más va ya juntarle la última y pégale bien pegadito el polvo ahí está pegadito el patiente aquí a la pared la basura la basura esta pegadita ahí quítale ya está bien es que le dije que cada vez que lo vea que se le llena el pico del bote lo levantara por eso vieron que lo levanto jajajajaja con eso ahí esta es el abuelo la saco para el otro mira mira esta no tiene la maña de pegarle no se porque el baby dale pues vamos y 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 pues entonces mis amigos resulta de que el baby ya le pusimos uno como lo vas a hacer el baby a ver dile aquí a ver si como un jardinero muy pro a ver ponte tu este y le regalamos unos lentes a chavita a ver si un lente muy pro a ver a ver a ver vamos a hacer una para el youtube a ver dale sira otra vez una dos tres a ver aquí le digo que estamos haciendo una foto para la miniatura a ver ponte como lo vas a poner o eliges esa o esta esta esa esta mejor porque te la puedes nomas agárrtela aquí porque esta grandecita esta mi padre dice que porque el polvo pero aquí tenemos todo mi padre no se pone nada ni el baby ni nadie no pero yo me voy a poner porque las cosas aquí están miren todas las las tenemos ahí mascarillas antes traía un boncha grande pero como nadie se las ponía nomas andaban rodando y por eso yo resulta que las tiré no las guardé las tiré porque nadie las usa pero ahorita nosotros la propiedad que esta aquí enfrente pero baby como se te ha hecho el trabajo bien bien ya aprendiste ah si es porque el ya anduvo el solo allá juntando conmigo en la casa esa la ultima mas quita mi esposa como se mete ella y ya dice es quieto pero no yo soy muy pro para enseñar por eso el baby se enseño bien rápido le dice ese señor nomas que yo el baby en aquel tiempo no le tenía tanta paciencia porque ya les dije yo soy bien desesperado para enseñar como yo tengo algo en mi cabeza en que como yo aprendo rápido yo pienso que todas las personas son iguales ese es un error que tengo yo a mi alguien una vez ya me lo dijo es que el error que tienes tu que piensas que todos son iguales que tu de inteligentes jajaja que el proceso de ellos no se enojen de los pro pero ellos son muy truchos para aprender entonces mas que nada rápido examino la información si no le doy o me canso yo cambio pero a modo de hacer rápido el trabajo y eso es lo que mucha gente no hace pero yo les voy a decir una cosa y no se uniten los que me han ayudado Eman y mi esposa el baby es pro porque el baby lo que tiene el baby ahorita este que no tiene la fuerza suficiente como se puede explicar no no porque yo quiero llegar porque no voy a quedar aquí para bajar la maquina lo que tiene el que no tiene la fuerza suficiente su cuerpo pues y yo eso yo lo entiendo pero mañosillos ya es mañosillo porque ya vieron que les estuve enseñando yo allá antes de incluso de venirnos a trabajar este por lo mismo para no andar batallando yo acá nada mas que el problema me cruce por andar de mi tutaro nada mas que el problema este es que como viene mi esposa y es que baby y es que y es que lo otro y en aquel tiempo el baby no va a andar solo conmigo por eso el baby se enseño bien el baby si sabe trabajar ya les dije lo que tiene el baby que a veces por andar a las carreras él muchas de las técnicas las bota y aparte y al final termina por hacer mal el trabajo lo que tiene eso que vean no crean que nomas es ay que yo voy a cariñar muchos por eso piensan ay eso es bien fácil es que esto nada si lo hacen si mientras el cliente no te diga nada porque hay clientes que en primer lugar por pagarte bien barato aunque les hagas un cochinero pero estos clientes que están aquí en esta área son muy pros son muy delicadillos osea no es como quiera aquí usted hace un mal leyer o algo y lo corren y por eso es que muchas de las veces ven un jardinero y luego otro jardinero y luego otro jardinero y luego otro jardinero así pero si usted hace un trabajo aquí se va a ver porque usted dura años trabajando con una la única manera que yo por ejemplo allá atrás dejé una propiedad fue porque ya les dije les quise cobrar yo más y no ya saben que por el trabajo pues es lo mismo porque yo se la quité un jardinero que la hacía enfrente y luego la volvieron a agarrar a él quizás él aprendió la lección y ha dicho no pues ahora voy a hacer mejor trabajo no sé y ya lo tienen ni si no me vuelven a hablar pero usted no se enoje este trabajo así es el baby anda aprendiendo pero el baby va a aprender bien el baby no más le queda viendo el otro baby grandota le queda viendo que el chavita es muy tujón que no lo crean muy tuchilla entonces vamos a darle ahorita a ver que hacemos porque vamos bien rápido son las 10.45 lo que nunca hemos hecho el baby ha sido de buena ayuda que no lo crean entonces vamos a darle a ver que ahora terminamos vámonos pues chau 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 chau